Cinco! Cuatro! Tres! Dos! Uno! Tres! 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 T pero en generación sí. Entonces, nos encontramos arriba y nos encontramos más motivos. Anteorapananta logra más. Por lo cual, las empresas nos ayudan a pedir tanto. ¿Cómo estás sintiendo? Es un hobby emocionante. Nosotros trabajamos un hobby duro, pero lo logran. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Y qué tal su plan es? Ahora hay arte. Hay arte, pintura, modelaje. Esto es duro. ¿Apogida siempre? Sí, sí. Gracias. Decidimos que tenemos el foco más en la habilidad del siglo XXI. Trabajamos en el grupo, lo que estamos trabajando también. Pero ahora queremos volver al examen. Trabajamos en el grupo, trabajando en el proyecto. Último, tenemos el proyecto de arte. Nosotros también tenemos el potencial de los jóvenes. Lo que nos hagan en el mundo. Último, como espero. Tenemos la palabra de deseo, y no es la gente. Lo que nos hagan, lo que nos hagan. Lo que nos hagan, es felicitamos, deseamos un éxito. Lo que nos hagan en el mundo sin perder vida, ahora como nos hagan en el mundo, es momento en que nos tenemos que ir a bajar, y nuestra saca es mejor de nosotros, lo que es saja para Night G. Entonces, ya está poniendo nos llegan lejos.